muy buenas a todos y bienvenidos estamos aquí en un nuevo vídeo de mobile gaming en este vídeo vamos a hablar de cómo se instala battle breakers en android ya que si bien en pc es muy fácil porque empecé lo único que necesitamos es tener instalado la tienda de epic de acuerdo esto mismo sencillamente entramos en epic games puntocom vamos a esperar le damos a descargar el cliente para para windows de la tienda de epic y desde allí podremos instalar battle breakers en el caso de ellos es también muy fácil ya que sencillamente entramos en la app store y lo instalamos desde ahí pero en android por una extraña razón no está en google play y sencillamente pues vamos a explicar desde aquí cómo poder instalar lo ya que es realmente sencillo no sabemos por qué épica ha decidido quitarlo de la store porque antes se estaba y ahora hace falta el x el epic games launcher móvil que es el mismo que se usa para instalar fortnite en móvil entonces sencillamente ponéis battle breakers entráis en la web oficial de battle breakers de acuerdo que es battle breakers puntocom y ya os llevará aquí y ahora mismo lo estoy haciendo en un emulador para que luego lo veáis y sencillamente le dais a descargar los muertos que le dice a descargar nos sale aquí en la animación y aquí dice lo de jugar gratis le damos a descargar y veréis que nos sale para descargar aquí me sale porque yo ya lo tengo descargado para que he hecho una prueba antes y ya tenemos la apk le damos a descargar le damos a aceptar una vez que lo tenemos descargado lo abrimos para instalarlo en nuestro dispositivo móvil vamos a esperarnos y una vez que esté instalado sencillamente lo abrimos nos esperamos un poquito a que abra y una vez que termine de cargar pues entonces ya sencillamente podréis y aquí lo tenéis aquí tenéis battle breakers y aquí tenéis fortnite para quien que haga forma pero bueno en el caso de este vídeo estamos hablando de battle breakers sencillamente la derecha battle breakers le daréis a instalar y sencillamente continuar ya es cuestión pues de dar a los permisos etcétera que vayan que os vayan pidiendo y entonces esto se podrá a descargar una vez que se descargue ya os aparecerá como una aplicación más y bueno importante el epic games launcher no lo desinstaléis del móvil ya que cuando hayan actualizaciones del juego esas actualizaciones tiran del epic games launcher para actualizar puede ser que abréis el juego os pide actualización y a través del epic games launcher es como se va a actualizar y bueno si queréis ya que estamos vamos a esperarnos un poquito decimos instalar lo que ha sido obviamente descargar el apk del juego yo os recomiendo hacerlo así puede ser que hayan apk por ahí yo no recomiendo para nada instalar apk que no vienen de fuentes totalmente oficiales y ahora mismo ya está abriendo battle breakers la versión oficial de epic directamente en vuestro dispositivo android además el juego está súper optimizado y no sé los requisitos pero os digo que prácticamente en cualquier móvil os va a ir de manera perfecta y de verdad os digo que la verdad es un juegazo yo ahora que estoy bastante picado y lo bueno que tiene es que cuando juguéis podéis iniciar y enlazar sesión con vuestra cuenta de epic y lo que va a hacer que podáis jugar tanto con vuestra cuenta en pc como en dispositivo ios como los android con la misma cuenta podréis tener la cuenta sincronizada y tener el juego en cualquiera de las plataformas así podéis jugar en móvil jugar en el pc cuando estoy delante etcétera así que pues nada espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad y bueno básicamente pues aquí lo aquí lo dejamos y bueno nos vemos en el próximo